para Miguel. Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a nuestro invitado estrella que tiene su fan club en esta reunión. Así que nos alegramos muchísimo. Le damos la bienvenida al doctor Ronco y les aviso que estamos grabando esta sesión para que después quede disponible como cada mes. Así que le damos el pase a Susana para que nos dé la introducción a nuestro maravilloso invitado. Buenos días, muy bienvenidos. Espero que vengan más personas a escuchar esta charla que nos tiene bien entusiasmados sobre Rusia. Miguel Sauskiewicz Domeiko estudió en la Alianza Francesa. Es hijo de madre chilena y de padre ruso ortodoxo. Nacido en Rusia, su padre. Ha realizado cuatro viajes a dicho país entre 1994 y 2017. Y su charla va a dar cuenta de aquellos rasgos únicos que distinguen a Rusia de Occidente en ámbitos como el religioso, político y cultural. Miguel Sauskiewicz es ingeniero civil. Ustedes dirán, ¿qué hace un ingeniero civil hablando de Rusia? Bueno, habla desde la identidad. Desde probablemente una identidad muy fuerte y muy arraigada. Así es que tiene mucho valor para nosotros. Él ha hecho otras charlas sobre Rusia desde el punto de vista político. Y todo hoy día va a abordar más bien el punto de vista religioso, cultural y más bien asombroso que es nuestro hilo conductor de este año en nuestros coloquios de humanidades. Así que Miguel, te doy la palabra. Muy buenos días. Como decimos en Rusia, Dabro Pajalovac. Bienvenidos. Entiendo que me dirijo al distinguido cuerpo médico de la Universidad del Desarrollo, convidado por mi querida prima en tercer grado, Susana Döder. Somos parientes por el lado Álamos, porque mi abuelito materno se llamaba Ignacio Domeiko Álamos. Por lo tanto, somos primos. Bueno, yo les voy a... Me costó mucho preparar esta presentación porque hablar de la historia de Rusia en solo 40 minutos estaría casi imposible. Entonces, la Susana me dijo que yo tenía que hablar acerca de los aspectos asombrosos de Rusia. ¿Se ve bien? Ya. Después les puedo compartir esta presentación, no hay problema. Partimos entonces. ¿No avanza, Patu? Aquí. A ver. Ah, está compartiendo la pantalla. Tú también. Tienes que poner la flecha aquí, mi amor. No, no avanza. Ya. Rusia es un imperio, diría yo, donde no se pone el sol. Mientras el sol está surgiendo en Vladivostok, en el extremo oriente, se está poniendo en Kaliningrado, en el extremo oeste, junto al mar Báltico. Por lo tanto, podemos decir que es un imperio donde no se pone el sol, así como fue antes el imperio español y otros. Ustedes ven, está Moscú, en lo que se llama la Rusia Europea, vale decir, de los montes Urales hacia Europa, y de los montes Urales hacia el oriente está Siberia. Es el país más extenso de la Tierra, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Vamos a avanzar. Y colinda con América, porque el extremo oriente del territorio ruso, el extremo oriente de Siberia, está prácticamente colindante con Alaska, que es América del Norte. La primera vez que se menciona el nombre de Rusia en las crónicas, corresponde a un príncipe vikingo que se llamaba Rurik, alrededor del año 862. Y de ahí, una larguísima historia que llega hasta el día de hoy. Este es un monumento precioso ubicado en la ciudad de Novgorod, hecho en Fierro Forjado, que habla sobre el milenio de la cristianización de Rusia. Ahora, para que nos demos una idea de la dimensión, la primera vez que se menciona a Chile como un lugar ubicable en el planeta, es en torno a 1460. Al gobernante Inca, que reinaba en el Cusco, le hablan de una comarca al sur del Perú, de lo que hoy día es Perú, que se llamaba Chile. Entonces, el Inca ordena a su gente que avance hacia el sur, efectivamente avanzan, lo que demora varias décadas, y llegan hasta el río Maule. Ustedes ven ahí en el mapa un sector de color, digamos, café claro, que llega hasta el río Maule. Más allá no pudieron avanzar porque se toparon con los araucanos, que eran muy aguerridos. Entonces, cuando se empieza a mencionar el nombre de Chile como una, digamos, unidad geográfica, la historia de Rusia ya tenía 600 años, para que nos ubiquemos en el tiempo y el espacio. Bueno, después de una larguísima historia, ¿no es cierto? El último zar, que quiere decir emperador, porque zar viene de César en latín, el último zar, como ustedes saben, terminó de gobernar en 1917, y al año siguiente fue asesinado, asesinado junto con toda su familia. Y ahí terminó el período imperial, que había comenzado el año 860. El zar tenía cuatro mujeres y un hombre. Aquí tenemos el escudo imperial, que, bueno, es bastante parecido al alemán y a otros escudos de Europa. Al centro tienen a San Jorge matando al dragón, que equivale a San Miguel en el mundo occidental. En el mundo ortodoxo oriental es San Jorge. Comienza, tenemos un período de unos 70 años, llamémoslo el período comunista, que comienza con Lenin en 1917, muere él el año 24, después le sigue Stalin y muchos gobernantes, terminando con Gorbachev el año 1991, que acaba de cumplir 90 años entre paréntesis, y ahora en marzo. Mijail Gorbachev. Mijail quiere decir Miguel. Bueno, lo sucede a Gorbachev, Boris Yeltsin, y asume, esta es la bandera oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que, de 1922 hasta 1991, ahí está la famosa hoy, el martillo, no es cierto que representa al trabajador industrial, al campesino, una hoja de maíz, y la estrella roja, tan famosa. Y asume el año 2000 un nuevo SAR, porque en realidad es un SAR, ¿ya? Es un, después les voy a explicar la estructura administrativa, se ha ido reeligiendo, actualmente va a gobernar este el año 2024, y tiene pretensiones de seguir más adelante. Lo interesante es lo siguiente, durante más de 70 años, ondeó en todo el territorio ruso la bandera comunista de la hoja y el martillo, y después de la caída del comunismo, se volvió a la bandera tradicional. Esa bandera fue diseñada por el famoso SAR Pedro el Grande, Pedro el Grande era un gran emigrador de Holanda, entonces tomó los colores de la bandera de Holanda y los invirtió. Vean ustedes, pues en internet, la bandera de Holanda y la de Rusia, y se reinstauró el símbolo imperial. Ahí lo ven ustedes exactamente igual que en tiempos de Nicolás II. Ahora, ¿cómo se estructura la Federación Rusa, como se llama hoy día? Tiene un presidente de la República, una Cámara de Diputados, un Senado, se divide en 88 regiones, tiene 140 millones de habitantes, y la religión es la cristiana ortodoxa. En esencia, es igual a la religión católica romana, pero en la forma es muy distinta. Pero creen exactamente en los mismos dogmas que nosotros. En Jesucristo, como Dios y hombre, en la Santísima Virgen, en la Santísima Trinidad, como les digo, la forma es distinta. ¿Cuál es el problema principal? Político. Los cristianos ortodoxos no reconocen al obispo de Roma, al papa, como su superior. Lo reconocen como un igual, como se dice, un primus interpares, pero no como un superior. De modo que si la iglesia católica romana se viniera a aliarse con los cristianos ortodoxos, considerando al papa de Roma el equivalente del arzobispo de Moscú, las religiones podrían unirse. Porque desde el punto de vista conceptual, como les digo, no hay diferencia. Para que se den una idea de la inmensidad y la complejidad de Rusia. Aquí tienen la división administrativa. Está Moscú, ahí al extremo izquierdo. Miren ustedes los territorios inmensos. Por ejemplo, en color verde, en Siberia, hay una república llamada Sahá. O sea, esa sola república cubre prácticamente toda la Rusia europea. y en Sahá yo creo que cabe a Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, un montón de países. El avance de Rusia hacia el oriente, más allá de los montes Urales, comenzó a jugar en el terrible, en el siglo XVI, hasta que llegaron al Pacífico. Y el imperio ruso fue, digamos, ocupando militarmente esa zona, pero siempre respetando la, como se dice hoy día, la diversidad. O sea, por eso, muchas de las regiones de Rusia son autónomas, conservan su propia lengua, sus costumbres. En Rusia hay más de 100 nacionalidades, más de 100. Ocurre que hay una nacionalidad que domina a las otras y que tiene un idioma común, que es la rusa, pero hay más de 100 nacionalidades. Hay mongoles, chinos, tártaros, y un montón de pueblos en Siberia. De modo, para que ustedes se den cuenta de la complejidad de administrar este país. Aquí hay algo muy interesante, porque cuando uno ve las letras rusas, no entiende nada, dice, esto viene del planeta Marte. Bueno, resulta que no viene del planeta Marte, sino que de un país llamado Grecia, que es la cuna de nuestra cultura occidental. Entonces, a la izquierda tenemos el alfabeto griego, y a la derecha lo que se llama el alfabeto cirílico. ¿Qué significa esto? En el siglo IX, había dos monjes que se llamaban Cirilo y Metodio. Eran dos hermanos. Entonces, el gobernante de Moravia, en la actual Chicoeslovaquia, le encargó a estos hermanos que transmitieran la fe, la palabra de Cristo, entre los pueblos eslavos, que eran paganos, ¿no es cierto? Ellos creían en el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios de la cosecha, etcétera. No creían en un solo dios. Entonces, Cirilo y Metodio asumieron esta tarea, tomaron el alfabeto griego y lo adaptaron. Lo adaptaron a la comprensión de estos pueblos eslavos. Por ejemplo, ustedes ven la A, es igual. Vean ustedes en el alfabeto griego la gamma, o sea, la G. Vean en el alfabeto cirílico, la cuarta letra de izquierda a derecha, también es la G. Vean en el alfabeto griego la delta. A continuación de la G en el alfabeto cirílico, también está la delta. Vean ustedes, por ejemplo, la L, que es tan especial. En el alfabeto griego, vean la segunda fila, la tercera letra de izquierda a derecha dice lambda, ¿no es cierto? Y vean ustedes en el alfabeto cirílico, la tercera letra de arriba hacia abajo, en la primera columna, también la lambda. Entonces, con esto les demuestro que el alfabeto cirílico viene del griego. Y fue la obra extraordinaria de estos dos santos. Bueno, aquí tenemos una de las maravillas del mundo, ¿no es cierto?, que es la Catedral de San Basilio. Fue ordenada a construir por el Zare Iván el Terrible, en el siglo XV. Yo creo que algunos habrán podido admirarla en persona, y si no, se lo recomiendo. La Catedral de San Basilio está a un extremo de la Plaza Roja, que es inmensa. La Plaza Roja, no toma su nombre de los comunistas, sino que en ruso antiguo, rojo quería decir hermoso. Entonces, de ahí viene el nombre de Roja. Y a un costado de la Plaza Roja está el Kremlin, que quiere decir fortaleza, que es donde sesionan los honorables, del diputado y el Senado. Espero que sean un poquito más honorables que en Chile. y donde trabaja el presidente de la República. Y ustedes ven que todas las iglesias rusas tienen una torre central, digamos, y en general tres cúpulas, con esa forma tan especial. Aquí, modestamente, en la comuna de Ñuñoa, tenemos nuestra iglesia ortodoxa rusa, que fue edificada en la década del 70, en la calle Holanda, esquina Enrique Richards, al lado de, muy cerca de Irarrasa, a dos cuadras. Y también tiene la cúpula central, ¿no es cierto? Y después tres torrecitas. Ahora, fíjense ustedes en la, en la cruz, ortodoxa es un poquito distinta a la católica. La católica tiene un eje vertical y uno horizontal. La ortodoxa le agrega arriba otro eje horizontal, que es el cartel de Inri, ¿no es cierto? Y abajo tiene una, tiene un palito inclinado, que representa donde, donde estaban clavados los pies de Cristo. ¿Ya? Esto es muy interesante. Entre el siglo XIX y el XX hubo una princesa, que se llamaba Vera Gedroets. Era ruso-lituana, en realidad, porque esa piba era lituano. Ella estudió en la Universidad de Lausanne, practicó la medicina y fue la primera mujer cirujano en Rusia. La primera mujer cirujano. Aquí aparece en una fotografía junto con varios pacientes. O, aparentemente el de atrás es un enfermero. Ella estudió, como les dije, en Suiza y sirvió en Rusia. Pueden verlo después en internet. Aquí hay una foto muy interesante, mi familia no es de, no está relacionada con la medicina, porque somos más que nada ingenieros, pero aquí está mi abuelita, Lyudmila, sirviendo como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, en 1916. Como tantas decenas de miles de mujeres lo hicieron. Yo conocí a mi abuelita, porque ella murió el año 1973, de modo que la recuerdo perfectamente. Mi papá nació en 1918, en plena guerra civil, y en 1925, siete años después, emigró con sus padres a Chile. Rusia le ha regalado al mundo inmensidad de científicos. Uno de ellos que ataña al tema médico es el siguiente. Todos hemos estudiado en el colegio, después los médicos, por supuesto en la universidad, la tabla periódica de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Había un profesor de química llamado Dmitry Mendeleev. Entonces, se conocían en esa época, en 1869, varios elementos químicos, pero estaban metidos, por así decir, en una bolsa, sin ningún orden. Estaba el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, la sílice, el oro, la plata, etc. Entonces, Dmitry, al estudiar esto, se dio cuenta que había ciertas propiedades que se repetían de manera periódica. De modo que elaboró una tabla y puso todos los elementos conocidos a la fecha en una matriz. Y lo extraordinario de este hombre, como les digo, ustedes saben que hay 92 elementos naturales, que comienza con el hidrógeno y termina con el uranio. Entonces, en esas casillas que quedaron vacías, Mendeleev dijo, aquí va a aparecer en algún momento un elemento químico con tales propiedades. Y así fue. O sea, este hombre fue absolutamente extraordinario. Realmente un ingenio y era un modesto profesor de química. No tenía estudios universitarios, ni doctorados, ni nada de eso. Dmitry Mendeleev. Ahora, para repasar un poquito más en detalle algo de la historia rusa, se van a cumplir 80 años de la invasión de la Alemania nazi a Rusia. Le pongo el apellido nazi, por supuesto, siento gran respeto y aprecio por las alemanas. pero esto fue idea de Hitler. Entonces, la Alemania nazi invadió Rusia van a ser 80 años y produjo una verdadera devastación. Aquí tenemos una foto muy extraordinaria porque demuestra la determinación de este soldado alemán al lanzar una granada. Esta foto la pueden ver en internet. Tres millones de hombres en la madrugada el 22 de junio de 1941 traspasaron las fronteras de la Unión Soviética y avanzaron hacia Moscú aplicando la técnica que habían aplicado en Polonia. Y al cabo de cuatro años de guerra la Unión Soviética ocupa Berlín y termina la Segunda Guerra Mundial. Esta foto es muy interesante. Aparecen dos soldados frente a un águila a un águila nazi y la foto de la derecha arriba es el gran desfile de la victoria que se efectuó el 24 de junio de 1945 en Moscú. Entonces aparecen los soldados soviéticos con los emblemas nazis mirando hacia abajo en señal de rendición eso ustedes lo pueden ver en internet también. En realidad el país que ganó la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética tuvo la asombrosa cifra de 27 millones de muertos entre soldados civiles 27 millones más que toda la población chilena actual. aquí tenemos esta otra foto famosa la ocupación de Berlín el 1 de mayo de 1945 de modo que el día nacional de Rusia es el 9 de mayo el 9 de mayo fue el día en que la Alemania nazi firmó la rendición ante la Unión Soviética y hay un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú al cual tuve el privilegio de asistir hace 6 años fui especialmente para allá aquí tenemos en la foto de abajo en colores al fondo hay un muro rojo que ese es precisamente uno de los costados del Kremlin y se ve un edificio amarillento más moderno donde se siona el Congreso en la década del 50 y 60 hubo una carrera espacial de la Unión Soviética con Estados Unidos y la Unión Soviética bueno fue el primero en poner un satélite en el espacio en 1957 la primera el primer animal en el espacio la perrita laica en 1957 a la pobrecita le tuvieron que cortar el oxígeno después para que muriera rápidamente porque no podía ser recuperada el primer hombre en el espacio Yuri Gagarin hace 60 años y la primera mujer en el espacio Valentina Tereshkova del año 63 en el casco de Valentina ustedes ven unas letras CCCP pero en realidad en ruso se lee SSR y eso es URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ahora es bien notable que este país a raíz de la revolución bolchevique todos los nobles fueron asesinados o exiliados dos millones de personas después bajo el reinado de Stalin asesinaron a los burgueses a continuación cuando nos quedaban burgueses asesinaron a los campesinos ricos que llamaban Kulak entonces la muerte provocada por el régimen bolchevique fue impresionante y a pesar de eso 12 años después de terminar la guerra fueron capaces de lanzar satélites artificiales y cosmonautas al espacio con eso yo quiero significarles la impresionante capacidad intelectual del pueblo ruso bueno artistas hay cientos podríamos decir pero como músico tenemos a Tchaikovsky ¿no es cierto? autor de la maravillosa melodía del ballet El Lago de los Cisnes y tantos otros Nurieff Rudolf Nurieff gran bailarín que estuvo en Chile a principios de los años 80 yo me acerqué a saludarlo después de la función tengo una fotografía con él y uno de los tantos pintores Marc Chagall que nació al sur de Rusia y tiene esos colores azules maravillosos ¿no es cierto? sus cuadros son oníricos siempre evocan sueños en la ciudad de Niza en Francia en la costa azul por si alguna vez les toca pasar por ahí hay un museo Chagall extraordinario absolutamente extraordinario y aquí ¿quién más tenemos? bueno fin de la exposición no quería pasarme de la hora ya son las nueve si quieren repasar algún punto o preguntarme algo encantado muchas gracias Miguel si pudieras dejar de compartir la pantalla si claro ¿no? para poder ¿quieren ver algo más? ¿repasar algo más? mira en realidad me encantaría que pudieran las personas que están aquí hacerte preguntas o sea se nota primero te felicito y muy muy variada tu presentación justamente poniendo el acento en lo asombroso que nos puede mostrar esta Rusia Rusia que tú conoces bien y con la cual te sientes muy identificado además en tantos aspectos de hecho tú también incluso te dedicaste a aprender ruso ¿cierto? a rescatarse yo estudio hace muchos años nuestra amiga Tamara podrá dar fe si hablo ruso o si como dicen los lolos es puro grupo por supuesto que lo habla y además quiero felicitar por la extraordinaria síntesis que hizo Miguel porque sintetizar una cultura tan rica y basta es es un tema yo he estudiado muchísimo también la cultura rusa y no termino de estudiarla porque es asombrosa de punta a cabo y tiene muchísimos nombres solo uno demuestra mostró Miguel y eso es maravilloso eligió los íconos emblemáticos casi conocidos por todos pero es a punta del iceberg claro imagínense resumir mil ciento sesenta años de historia ahora para que vean la inmensidad de Rusia como dijo la Susana yo he hecho cuatro viajes y un día tomé lápiz papel y escuadra y dije a ver qué porcentaje conozco del territorio ruso en estos cuatro viajes yo conozco el extremo oeste digamos conozco el eje Moscú San Petersburgo Arjángels que está ahí en el norte donde comienza el mar Ulanko y y me di cuenta que conozco aproximadamente un dos por ciento del territorio en cuatro viajes de modo que necesitaría probablemente varias vidas para conocerlo todo ahora en occidente digamos cuando se habla de Rusia siempre se habla con desconfianza ¿por qué? porque porque toda la toda la información todo lo que se habla sobre Rusia viene desde Estados Unidos entonces Estados Unidos siempre ha sido un enemigo geopolítico de Rusia entonces como Estados Unidos tiene una visión maniquía de la humanidad ellos son los buenos the good guys y los rusos son los malos the bad guys durante cincuenta años después de la segunda guerra mundial los alemanes eran los malos y los tontos entonces después como ya se puso un poco incómodo ahora los rusos son malos y son tontos entonces bueno la historia no es blanco y negro sino que tiene varios matices de grises ni los norteamericanos son tan buenos ni los rusos son tan malos hay que conocerlos son distintos entonces yo les voy a mandar yo les voy a mandar Susana un listado de algunos libros que puedan leer pero como todos los rusos no hay nada cortito aquí hay que armarse de valor podría haber mencionado pero es que no no quería pasarme el tiempo un gigante de las letras del siglo XX Alexander Sovjenitsin en en la Unión Soviética entre 1917 y la década del 60 hubo miles de campos de concentración que Sovjenitsin estuvo detenido durante varios años en uno de ellos y escribió su obra El archipiélago Gulag entonces esa obra realmente monumental él fue escuchando los relatos de todos los prisioneros anotando para callado en una hoja cuando no tenía papel lo anotaba en una corteza de árbol o en su memoria y después a escondida redactó esta obra que fue lanzada en Europa Occidental a fines de 1973 él le llamó el archipiélago Gulag porque si uno ponía los puntos de los campos de concentración en el territorio soviético semejaba a un archipiélago y lo más impresionante de Sorgenitzin es que después de haber sufrido y visto tantos horrores conservó la fe en Dios y no tenía odio en su corazón al contrario lo más impresionante es eso la suma de horrores por un lado y la pureza de su alma por otro ¿no es cierto Tamara? impresionante yo quería contarles que yo acabo de escribir para los 100 años de la migración de mis padres que fue el año 19 mi papá nació el 19 y migraron el 19 un libro que se llama ¿Por quién llora la estepa de ojos claros? este libro es cortito y relata lo que es una migración y lo que es lo que fue la migración de ellos a Chile y cuenta toda la historia que se hermana con la historia de Miguel salieron nacieron mi padre y su padre con un año de diferencia migraron con dos años de diferencia en fin hay muchas cosas que los hermanos llegaron a Chile que son las antípodas en fin si quieren conocer la historia yo puedo hacerles llegar un volumen de regalo de mi libro que se agotó y lo premiaron en Italia deberías de todas maneras nos encantaría poder recibir ese volumen ese libro y poder también compartirlo a través de nuestra página web si usted lo permite del Centro Humanidades Médicas estupendo estupendo yo me voy a contactar con Susana quizás y voy a hacer llegar para que lo difundan porque decidí primero lo escribí para la familia y después decidí tirarlo al viento es decir lo lea aquel que quiera leerlo y y quiera entender fantástico deberías editarlo en ruso Tamara si lo he pensado editarlo en ruso me falta trabajemos 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 eso es muy eso es muy característico del Centro Humanidades Médicas debo decirlo en ciertos encuentros nacen ¿cierto Claudia? ¿cierto Paula? en ciertos encuentros nacen proyectos muy bonitos maravillosos en tono al entusiasmo en tono al entusiasmo y a las ganas de a las ganas de poner la cultura a las ganas de poner las letras del arte en 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 un lugar en un lugar importante dentro del ámbito de la salud yo quiero decirle agregar de que yo no soy escritora yo soy doctora soy oftalmólogo para ser exacto y desde esa parada desde ese esa profesión digamos escribí el libro por lo tanto cuando lo lean sean benevolentes conmigo en el en el asunto pero que relata la historia la relata seremos benevolentes trataremos benevolentes oye hay una pregunta en el chat hay una pregunta en el chat ah pregúntenos si Jimena Pérez agradece por la presentación y pregúnte qué elementos logran unir a esta población integrada por tantas nacionalidades muy buena pregunta yo creo que la historia de muchos siglos como les dije por favor vean el mapa que tengo en pantalla vean la parte izquierda está el círculo de Moscú el círculo rojo vayan hacia la derecha y van a ver un rectángulo de color café clarito que dice Perm lo ven o no Perm en ruso bueno ahí comienza Siberia y como les dije en tiempos de Iván el Terrible comenzó el avance hacia el oriente o sea alrededor de 1550 comenzó el avance hacia el oriente que terminó en torno al año 1700 150 años en que llegaron a la costa del pacífico entonces no fue una invasión a sangre y fuego sino que fue un avance que fue integrando estos pueblos e introduciendo la religión ortodoxa de modo que no fue una invasión como les digo sangrienta sino que a lo largo de 150 años váyanse por favor al extremo al extremo sur del plano van a ver ahí una línea verde claro que dice Altai ¿lo ven o no? Altai ¿Tal vez lo puedes mostrar con el cursor Miguel? Ah con el cursor ¿cómo lo hago? A ver Ah no sé Que te posiciono sobre tu diapositiva Ahí está Mire muy simple vean al centro hay un espacio gigantesco No mira al centro hay un espacio gigantesco de color café claro arena que dice Krasnoyarsk ¿lo ven? Sí Ya váyanse directamente hacia abajo y se van a topar con una región verde claro que dice Tuva ¿lo ven? Sí Bueno el actual ministro de defensa ruso que se llama Sergei Shaigou él es hijo de un campesino de Tuva para que vean ustedes su padre era un campesino de esa religión colindante con Mongolia y hoy día el hombre es ministro de defensa en Rusia yo diría el segundo hombre más poderoso después de Putin entonces como les digo este fue un avance que le dio una estructura administrativa a estos pueblos les entregó la fe ortodoxa y la pregunta es muy buena en realidad nunca me la habían formulado de modo que voy a voy a reflexionar más sobre sobre ella excelente pregunta Jimena Jimena podrías tú Jimena es historiadora también Jimena hizo hace dos años una muy linda presentación también empezó a a meterse en el tema a raíz de que nosotros hicimos también otro coloquio con un tema todo el año hablamos de Rusia en el hospital padre Hurtado Jimena llegó a la conclusión que había también ¿cierto Jimena? ¿podrías indicar algunos elementos que descubriste? Jimena está por ahí no sé si tiene que haber salido bueno después te los voy a mandar Miguel porque también yo quería perdón Susana se me había pegado el computador ah ya ahí volví sería bonito que pudieras compartir a Miguel esta conclusión a la que llegaste tú siendo no rusa absolutamente sino desde el punto de vista de tus ojos de historiadora qué cosas qué elementos descubriste bueno todo el pasado en común la guerra también une me parece que tal como decía el expositor la lucha contra un enemigo común con tantas ambiciones ¿no? de someterlo une porque hay una causa común por salvar lo propio y esta guerra no solo es contra Hitler también fue contra Napoleón claro y entonces son dos estos me parece heroicos ¿verdad? que crean que crean una causa común exactamente y sin duda estos gobiernos tan fuertes que los han sometido también políticamente a un mismo régimen si en Rusia siempre ha habido una mano fuerte o sea el tema de la autoridad presidencial o la autoridad del gobernante no es digamos no le quita el sueño a los rusos siempre ha habido una mano fuerte para gobernar un territorio de esta magnitud yo creo que no no hay otra forma yo tengo la impresión perdón yo tengo la impresión que la geografía también ayuda hay unos montes que son los montes rurales que dividen la parte oriental de la occidental y por otro lado hay mar arriba mar abajo o sea nos arriba y mares abajo que también aíslan la estepa y una inmensidad que estuvo sometida desde los por los are primero por los por los vikingos que tenían una mano de hierro y bajaban por la vía fluvial desde arriba y después los are sometieron en forma firme y sobre todo ellos tuvieron acceso a o cuidaron mucho las fronteras que su idea era ampliarla ahora quien rompió todo esto fueron los mongoles que vinieron de Asia de la zona de la estepa asiática e invadieron abajo pero puedo recordar Catalina la Grande que puso un ejército en las fronteras para que las fronteras rusas no se perdieran pero un ejército especialmente estaban los cosacos que estaban en todo el borde y servía al zarismo para proteger las fronteras del sur entonces hubo una política de los ares de proteger a la gente y mucha gente de la frontera era súbdito de los ares y los ares les otorgaban beneficios beneficios desde trajes especiales hasta suministro de armas digamos de la época obviamente claro y ellos tenían verdaderos ejércitos que cuidaban las fronteras eso también tiene que contribuir aquí tenemos dos preguntas también el público que nos gustaría hacerte Miguel bueno Franco Antonio Baeza dice muy buena presentación una pregunta algo más contemporánea al comienzo de la presentación se refirió a Putin como un zar en relación a Navalny y las protestas que han ocurrido recientemente cree posible que Putin salga del poder u ocurran cambios esa es una pregunta ya para tenerla en cuenta y la otra pregunta es de nuestro decano el doctor Ricardo Ronco dice gracias por la presentación y qué pasa con la geografía y administración con los nuevos países como Bielorrusia Kazajstán Azerbaiyán etcétera y cuáles son las religiones mayoritarias esas dos preguntas están acá en el chat Miguel la primera pregunta muchas gracias bueno en historia no se puede anticipar nada con seguridad pero veo difícil que salga del poder difícil no es imposible yo personalmente no estoy de acuerdo con ese tratamiento que se le da a Navalny para nada pero conociendo la realidad de la política rusa lo veo difícil ahora la segunda pregunta del decano bueno en Rusia conviven todas las religiones hay libertad religiosa absoluta la religión oficial del estado es la cristiana ortodoxa pero hay sobre todo a medida que uno se va hacia el oriente hay mucho hay muchos musulmanes ya muchos musulmanes que son descendientes de los antiguos tártaros también en la zona más occidental hay luterano católico y efectivamente la el imperio ruso terminó pero desde el punto de vista territorial fue heredado por la unión soviética entonces la unión soviética comprendía todas esas repúblicas asiáticas como Kazajstán Azerbaijan Ucrania también Bielorrusia entonces después del año 91 comenzó el proceso de independencia pero Rusia mantiene excelentes relaciones con esas repúblicas que la mayoría son musulmanas Kazajstán es un país gigantesco y de hecho los cohetes rusos siempre despegan desde la base de Baikonur que queda en territorio de Kazajstán y el caso de Bielorrusia es un país chiquitito en extensión pero está completamente unido a Rusia desde el punto de vista geopolítico y es la punta de lanza de Rusia con el occidente ¿por qué? porque Rusia no colinda directamente con Europa salvo en lo que se llaman las repúblicas bálticas pero el que colinda con Polonia que es el gran enemigo de Rusia es Bielorrusia entonces Bielorrusia y la federación rusa tienen una unión geopolítica y militar total y en cuanto a Ucrania yo les puedo ofrecer una charla sobre el tema de Ucrania que da para unos 40 minutos Ucrania siempre ha sido un problema porque les anticipo nomás no sé si Tamara va a estar de acuerdo conmigo Ucrania tiene dos almas al oriente del río Dniepro es rusófila y ortodoxa y al occidente del río Dniepro es católica y afina Polonia entonces Ucrania no solo ahora durante toda su historia ha tenido este conflicto interno entonces yo les puedo ofrecer Susana me dice la fecha nomás el tema de Ucrania que es muy interesante pero como les digo Ucrania siempre siempre ha tenido ese problema que tiene dos almas que coexisten en mi modesta opinión modestísima ahí le paso el dato a doña Jimena yo creo que la estabilidad de Ucrania debería establecer una federación un sector oriental y un sector occidental ambos con autonomía dirigido por un solo gobierno arriba pero esos dos sectores deberían tener autonomía así evitaríamos una posible guerra civil ¿ya? yo también tengo sangre ucraniana por uno yo quiero agregar de que Ucrania significa las tierras que están en el borde en el límite son las tierras más ricas que hay porque están en el delta de las de los ríos entonces siempre se han peleado mucho Ucrania y obviamente que Rusia no quiere soltar Ucrania por la riqueza que implica ahora quiero agregar que mi familia también es de Ucrania así que en eso también nos hermanamos con Zauskevich Zauskevich claro como dice Tamara Ucrania tiene una tierra negra que en ruso se dice Chernazion es una tierra cultivable que creo si no me equivoco tiene unos 7 a 8 metros de profundidad una tierra riquísima porque ahí hay muchos ríos está el Don el Dnepr el Dnepr el Volga el Volga desde luego entonces son tierras riquísimas y el Führer Adolfo Hitler por supuesto que en su gran concepción del imperio del imperio germano él desde luego Ucrania era un objetivo principal para alimentar a su pueblo durante los siglos por venir ¿no es cierto? entonces siempre ha sido muy codiciado ese sector de Ucrania pero les propongo Jimena Tamara y Susana que organicemos un coloquio sobre Ucrania ¿les parece? estupendo el único expositor ahí doña Jimena también puede tomar la palabra ¿te parece Jimena? hay un francés no recuerda en este momento su apellido pero escribió un libro muy interesante en los años 40 que se llama Ucrania el fantasma de Europa miren que título más acertado el fantasma de Europa voy a recordar ahí el nombre y se los voy a mandar es un librito corto pero que que digamos revela la esencia del tema ucraniano y ahí vamos a entrar al tema de Crimea también muy interesante Miguel una pregunta que no sé a mí tengo la impresión en mi ignorancia en mi ignorancia de la historia también que lo que sí he leído bastante a Dostoyevsky y he leído también a Tolstoy que no sé si me equivoco pero tengo la impresión que estos dos escritores uno tan distinto del otro pero al mismo tiempo tan complementarios de alguna forma muestran el alma el alma del carácter ruso ¿o no? ah sin duda sin duda claro bueno Dostoyevsky se sumerge en el alma humana con una profundidad impresionante yo no soy capaz de leer a Dostoyevsky en ruso o sea con ayuda de un profesor sí pero solo no puedo y Tolstoy es más bien diría yo relata muy bien el aspecto social sociológico pero Dostoyevsky es impresionante la profundidad a la que penetra en San Petersburgo hay un hay un cementerio muy bonito que Tamara desde luego conoce al final de la perspectiva Dnievsky o al principio depende como nos situemos en uno de los extremos hay un cementerio que se llama Necrópolis de los Artistas un cementerio chico muy bonito y ahí están bueno ahí está por ejemplo Dostoyevsky Tchaikovsky hay hay pintores bailarines actores de teatro es muy lindo ese cementerio y descubrí descubrí que el abuelo de mi tatarabuela también está enterrado ahí fíjate Susana que descubrí que el abuelo de mi tatarabuela por el lado paterno fue doctor en filosofía en la universidad de Königsberg imagínate estamos hablando en 1760 en 1770 ¿ya? mira que notable y descubrí que está enterrado en esa necrópolis estamos hablando siete generaciones hacia atrás impresionante también he hecho muy bonitas de coloquio Miguel porque porque se da justamente la característica de coloquio también estar también conversando en torno a un tema de manera también más personal y sin embargo no solamente de manera personal o sea has dado tú una muy linda presentación de los aspectos más asombrosos de Rusia y también desde una perspectiva digamos desde tu identidad con Rusia es muy bonito desde tu identificación también con el pueblo ruso me alegro mucho que haya estado Tamara Aliégovna yo les voy a explicar algo porque cuando la gente lee una novela rusa se confunde y con razón en Rusia existe el nombre propio el nombre de Pila por ejemplo se llama Tamara ¿ya? y después existe lo que se llama el patronímico que es el nombre del padre entonces en Rusia nuestra amiga Tamara es Tamara Aliégovna Tamara hija de Aliégov ¿me explico? entonces la forma respetuosa de dirigirse a una persona uno cuando cuando ya no es Lolo a mí me diría Mijail Andreevich Miguel hijo de Andrés Tamara es Tamara Aliégovna ahora es tan es tan preciso que supongamos que Tamara tenga un hermano llamado Nicolás entonces Nicolás en Rusia sería Nicolás Aliégovich hijo de Aliégovich pero la terminación es distinta masculina y Tamara no es Aliégovich sino que Aliégovna ¿ya? entonces eso ayuda mucho para la investigación también histórica de las generaciones ah ya entonces Tamara es hija de Aliégovich y el patronímico de tu papá ¿cuál era? Aliégovich ¿Tamara? Sí Nicolás Nicolás o sea el papá de Aliégovich era Nicolás ¿me entiendes tú? entonces uno puede remontar con bastante facilidad porque no existe el apellido materno como sí existe en América Latina pero con el patronímico uno uno permite seguir la hebra hacia arriba ¿ya? entonces también se da eso Gustafson y Gutmundsdott ah claro se convirtieron en apellido finalmente claro Gustafson claro hijo de también hijo de o hija de bueno Claudia Paula no sé si ustedes quieren agregar algo no sé si estamos ya en tiempo nos quedan seis minutos queremos bueno de mi parte por lo menos agradecer esta además fusión que se generó como tan virtuosa entre nuestros invitados las amistades ¿verdad? la participación de Jimena así que agradecer esta interesante presentación que obviamente siempre nos deja con gusto a poco me encantó y me encantó yo en verdad lo disfruté mucho porque no todos conocemos pero ni siquiera en profundidad nada de Rusia por lo tanto como siempre nuestros coloquios nos nos dan una pincelada de de historia de humanidades de artes etcétera así que agradezco mucho a nuestro invitado no sé si Paula quiere encantado no me sumo no sumarme al agradecimiento de Claudia la verdad es que es un gusto esto es como abrir una ventana hacia otro lugar a tomar un aire distinto a nutrirse y y dan muchas ganas por lo menos yo le escribí a una amiga decía tengo ganas de ir o sea que pase la pandemia y uno de los lugares donde quiero ir a Rusia sin duda alguna así que no muchas muchas gracias de verdad Paula le voy a contar algo interesante por una vez en la historia el pasaporte chileno es muy bienvenido porque hoy día si uno es estadounidense o europeo va a tener problemas para entrar a Rusia porque como como han atacado tanto a Rusia y le han puesto tantos problemas Rusia de vuelta les pone problemas a ellos con la entrada en cambio el pasaporte chileno hoy día es como su nombre lo dice pasaporte no hay ningún problema así que hoy día es más más fácil entrar a Rusia en un pasaporte chileno que con uno francés o alemán o norteamericano así que aprovechen la ventana ya interesante muchísimas gracias porque el pasaporte chileno tradicionalmente no valía nada valía hongo como dicen los lolos pero ahora sí que vale al menos para entrar a Rusia así que querida Susana cuando quieras traspasar la frontera rusa deje su pasaporte alemán bien al fondo de la maleta que no se vea y presente el chileno nomás el pasaporte chilenito ahí no va a tener ningún problema ¿ya? muchas gracias Miguel muchas gracias encantado tenía muy fascinante tu presentación y muy precisa además en el mandato que tuviste alguna forma de decir bueno ¿cuáles aspectos son los asombrosos de Rusia? nos pudiste dar distintos aspectos mostrar distintos aspectos de esta Rusia asombrosa correcto un millón de gracias a ustedes que tengan buen día que tengan muy buen día muchas gracias buen día adiós adiós Tamara adiós 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 adiós